hola buenas buenas tardes buenas tardes a todos me da muchísimo gusto estar aquí estamos una buena parte de los colegas de esta conversación y panelistas en nuestra institución en el auditorio de nuestra institución transmitiendo y en de manera remota está la doctora clara libra estamos en la celebración de nuestros 70 años de la revista historia mexicana y estamos vamos a proceder a conversar a presentar el número celebratorio el número 281 de nuestra revista y estamos presentes y de manera remota una buena parte de quienes fuimos directores de la revista y su actual director rafael rojas que es quien coordinó y lideró este número y homenaje a la revista por supuesto no nos acompañan por razones biológicas la primera generación de fundadores y directores de la revista la gente de los primeros 20 años de la revista me refiero a su fundador y director daniel cosío villegas al fundador del centro estudios históricos silvio sabana y a un pequeño pero muy poderoso consejo de redacción del cual probablemente hablemos en alguna parte de esta conversación iba a estar con nosotros iba a estar con nosotros el doctor enrique florescano el director de la revista entre 1971 y 1974 el doctor florescano se ha disculpado por razones de fuerza mayor no puede estar en esta transmisión sin embargo nos hizo llegar un breve texto a través del cual él quiere estar presente en este momento y en unos minutos vamos a dar lectura a este breve texto tampoco nos acompañan lamentablemente colegas que han fallecido y que dirigieron la revista pero a partir de entonces a partir de esta fecha estamos todos afortunadamente clara lida directora entre el ochenta y nueve y el noventa y uno josefina vázquez directora entre el noventa y uno y el noventa y tres solange albergo mil novecientos noventa y tres dos mil dos óscar masín director entre el dos mil tres y el catorce yo que tuve el privilegio de dirigir la revista en el quinquenio dos mil quince dos mil diecinueve y rafael el actual director desde enero del año pasado de los once directores que tuvo la revista estamos presentes cinco ex directores y su actual director y nos acompaña beatriz moral quien desde mil novecientos noventa y dos es la redactora de la revista y beatriz a lo largo de casi ya casi treinta años ha trabajado con todos nosotros con todos nosotros rafael además de participar como comentarista en este en esta presentación hará las veces de moderador entonces eh yo le pasaría la palabra a rafael para que demos inicio a la presentación hola muy buenas tardes eh bienvenidos a esta presentación eh del número dos ochenta y uno correspondiente a los meses de julio y septiembre de dos mil veintiuno de la revista historia mexicana con el cual eh conmemoramos los setenta años eh de la fundación de esta publicación histórica y muy seguida referencial podríamos decir del centro de estudios históricos de el colegio de méxico eh eh cuando eh se acercaba a la fecha de la conmemoración de este setenta aniversario de historia mexicana eh comenzamos a pensar en cuál sería la mejor manera de homenajear eh y conmemorar eh la fundación de la revista y observamos en la propia trayectoria de la revista que había algunas experiencias eh de rendir tributo a la a la publicación una era eh aprovechar la la edición de un número redondo de historia mexicana como fue el número cien por ejemplo eh eh siendo el el redactor Bernardo García Martínez donde se insertaron algunos eh artículos que daban cuenta de la trayectoria de la experiencia de la revista desde su fundación eh en ese número número cien aparecieron eh eh las primeras versiones de dos artículos que han sido fundamentales para historiar la revista como son la pasión del nido de Luis González y González y eh historia mexicana en el banquillo de la doctora Josefina Zoraida Vásquez otra experiencia similar fue en el número doscientos eh de abril junio de dos mil uno siendo la directora de la revista la doctora Solange Alberro donde se hizo un ejercicio de eh prehistoria de las publicaciones históricas eh mexicanas anteriores a historia mexicana otra forma de conmemorar fue durante un tiempo publicar índices eh o guías de historia mexicana se fueron los diez años de la revista un índice y una guía se volvió a hacer a los veinte años el último la última guía que se hizo fue la que coordinó Alfonso Martínez Rosales y Luis Muro hacia mil novecientos ochenta ocho pero que acabó acabó siendo publicada en mil novecientos novecientos uno entre esas alternativas decidimos eh una opción que podríamos decir nueva no dedicar un dossier ni editar propiamente una guía o eh 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 suma o índice de la revista sino el número entero dedicar un número entero monográfico a los setenta años eh de la publicación eh escogimos eh para organizar la la reconstrucción de la experiencia de historia mexicana una forma un tanto híbrida que nos permitiera lo mismo publicar artículos de análisis o recuento historiográfico que memorias y testimonios eh y ese es esa es creo yo la la idea que rige eh esta entrega de historia mexicana que es excepcional me parece en la trayectoria de la revista el número comienza con una numeralia que actualiza la estadística eh las estadísticas generales de historia mexicana desde su fundación hace setenta años lo mismo en el recuento de periodos temas enfoques historiográficos regiones tratadas en la revista y luego da paso a una eh reconstrucción eh de la de los antecedentes de una publicación como historia mexicana a cargo de Alexandra Pita quien hace una eh una un ensayo propone un ensayo eh que recorre la experiencia de la historia de la revista de historia de América fundada y dirigida por don Silvio Zavala en mil novecientos treinta y ocho eh ese artículo aunque está bastante concentrado en la revista de historia de América hace un repaso también de otras experiencias eh que serían importantes para eh entender la los antecedentes de una revista como la nuestra luego hay una primera sección de memoria a cargo de la doctora Josefina Zoraida Vázquez eh con un artículo que se se titula historia mexicana cumple cien años y de Andrés Lira con un recuento generacional eh que compensa muy bien eh eh la la presentación de la doctora Vázquez desde un punto de vista de las eh sucesivas generaciones de los de las primeras décadas las del centro de estudios históricos que acompañaron la emergencia de historia mexicana luego hay una primera sección de análisis historiográfico que distribuimos a partir de los fundamentales periodos de la historia de México eh comienza esa sección que titulamos repaso con un ensayo de Pablo Escalante Gonzalo sobre el México indígena continúa Rodrigo Martínez Baráx con eh un estudio sobre el tratamiento que dio en estos setenta años historia mexicana a la conquista de México luego Óscar Massín que nos acompaña esta tarde hoy hace un resumen un balance de el tratamiento de los siglos dieciséis y diecisiete en nuestra revista continúa Gabriel Torres Puga con eh el siglo dieciocho o específicamente la nueva España borbónica eh a partir de ahí entramos en el periodo eh de la independencia de México en el arranque del siglo diecinueve con un ensayo de Rodrigo Moreno Gutiérrez sobre la revolución de independencia luego Alfredo Ávila eh estudia eh el tratamiento que ha dado historia mexicana al primer imperio al imperio de Agustín de Iturbide y la primera república federal Catherine Andrews estudia eh la guerra de Texas eh y las eh el tránsito digamos de el el primer régimen federal al centralismo Erick Capani se ocupa de la reforma a la intervención el imperio Elisa Cárdenas Ayala sobre la reforma liberal y su tratamiento muy intenso en historia mexicana y Javier García García Diego inicia lo que vendría siendo el tratamiento del siglo veinte en la en setenta años de la revista con un ensayo sobre la revolución mexicana el el último de los estudios eh referidos a los periodos eh de la historia de México corre a cargo de nuestro colega Ariel Rodríguez Curi que estudia la forma en que el periodo que va de la el periodo de la post revolución de mil novecientos cuarenta a dos mil veinte ha sido abordado en historia mexicana luego viene un segundo una segunda sección o interludio entre estos eh bloques dedicados al análisis historiográfico que de que denominamos testimonios allí en en ese en ese bloque intervienen Clara Lida con unos recuerdos plurales 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 de una breve dirección que tienen que ver con su paso por la dirección de la revista historia mexicana y la doctora Pilar Gonzalvo Aispuru que habla sobre los viejos actores para una historia nueva que es en resumidas cuentas un recuento eh sobre la forma en que historia mexicana ha tratado temas eh en los que ella es un especialista indiscutible sobre la la vida cotidiana la historia privada en en México el el tercer el último bloque más bien de la de este número monográfico es otra vez una eh sección amplia dedicada a al análisis historiográfico pero esta vez no no a partir de los periodos de la historia de México sino de los enfoques perspectivas metodologías o horizontes del trabajo histórico eh nos pareció importante introducir esta última sección en el número conmemorativo para dar cuenta de la evolución ¿verdad? de las tramas eh historiográficas de la revista y señalar un poco las vías por las cuales esas tramas van diversificándose en el presente y ahí tenemos ensayos como los de Luisa Boites Aguilar sobre población tierras y aguas de Juan Pedro Viqueira eh sobre los indígenas de Sandra Kunz sobre la historia económica Diego Pulido Esteba hace un recuento de la historia social en 70 años de historia mexicana Aurora Gómez estudia lo que ella llama la historia subnacional que es una forma eh muy original eh eh interesante de llamar lo que tradicionalmente hemos llamado la historia regional Paolo Riguzzi y María Cecilia Zuleta se ocupan de las relaciones internacionales en historia mexicana Pablo Yankelevis trata un tema de creciente interés y desarrollo en nuestra publicación como es el de la migración naturalización y exilios José Ramón Cosío Díaz hace una un repaso del tratamiento de el poder judicial y los las cuestiones constitucionales en en la revista Roberto Breña se ocupa de los debates en torno al liberalismo José Antonio Aguilar sobre las elecciones y el sistema político Mauricio Tenorio sobre los Estados Unidos y ahí entramos bueno es una otra manera de entrarle también al tema de las regiones del mundo en la en historia mexicana David Jorge David Jorge en la misma en el en el mismo horizonte sobre la presencia de España específicamente en el siglo XX en historia mexicana y termino yo con una eh un 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 esbozo del tratamiento de América Latina en las páginas eh de nuestra revista como como pueden ver por la lista de autores intentamos que hubiera un equilibrio no solo temático e historiográfico sino también de eh integrantes de nuestro claustro en el centro de estudios históricos y de historiadores eh verdad de otras instituciones en la ciudad de México y en otros estados de la de la república eh eso es en esencia eh el la 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 propuesta de este número dos ochenta y uno de historia mexicana y uno de los invitados a esta mesa el doctor Enrique Florescano eh se se disculpó no podía estar con nosotros por razones de fuerza mayor pero nos mandó un mensaje que creo yo puede ser eh el el punto de partida para iniciar eh la sesión de intervenciones eh esta tarde a cargo de eh las y los ex directores de historia mexicana que nos acompañan el breve mensaje que nos envía el doctor Florescano dice así eh mi relación con historia mexicana se remonta a mis años de estudiante en el área de historia del colegio de México por necesidades económicas solicité trabajo para complementar la beca que entonces recibía don Daniel Cosío Villegas me dio el puesto de revisor de pruebas de la historia de la revista historia mexicana mis tutores fueron don Luis Muro y el maestro Luis González y González más tarde de mil novecientos setenta y tres de mil novecientos setenta y uno a mil novecientos setenta y tres se me encargó la dirección de la revista en esos años emergió con fuerza la historia económica y social basada en datos cuantitativos y seriados y la historia de las mentalidades en la larga duración como postulaba Fernan Brodel así comenzamos a publicar artículos sobre esos temas en historia mexicana para renovar las tareas del historiador quisimos indagar cuál era la situación de las disciplinas de la historia que entonces se cultivaba en México y sus perspectivas de desarrollo en el futuro próximo un mundo de los aspectos trazó el rumbo de los trabajos sobre México prehispano la síntesis del rectorio la microhistoria el paisaje rural los centros urbanos los estudios acerca de la iglesia la historia política la la demografía, la historia económica y social y el origen, desarrollo y perspectivas de la historia oral. Así que mi mayor sorpresa, alegría y asombro fue leer el número 281 de Historia Mexicana que celebra los 70 años de la religión. Es un logro extraordinario en un solo número, un recuento riguroso de toda la historia mexicana, hecho con edudición, síntesis analítica y las mejores plumas. A ello se suma la revisión meticulosa de las principales áreas de estudio que hoy forman el rostro múltiple de la investigación sobre nuestro pasado y nuestro presente. Una obra sin duda de consulta obligada para quien quiera saber cómo se piensa, escribe y explica la historia en México en nuestros días. Esas son las palabras del doctor Florescano y a continuación daremos la palabra a la doctora Josefina Zoraida Vázquez para iniciar esta ronda de intervenciones a cargo de ex directoras y ex directores de la revista Historia Mexicana. Adelante, doctora. Muchas gracias, Rafa, por la presentación. Bueno, creo que de todos los que estamos aquí, la que ha tenido relación con Historia Mexicana más largamente soy yo. Para mí Historia Mexicana significa algo muy especial porque sospecho que un artículo que me publicó la historia mexicana sobre Paino, hecho para el seminario de historia del doctor Ortega y Medina, sin que yo supiera, sino que a él le pareció que el artículo merecía ser publicado, lo llevó a Historia Mexicana. Yo no me enteré hasta que estaba prácticamente en planas. Y sospecho que ese artículo fue el que me dio entrada a la invitación de don Daniel Cosío Villegas a su seminario de Historia Contemporánea. Luis González dice que porque Blanquel y yo hacíamos ruido en la facultad, fuimos invitados. No, él todavía no era profesor de la facultad, era compañero mío, pero todavía entró de un poco después. Pero ese día llegamos los dos juntos en 60, en noviembre de 60, a un colegio de México que ya habíamos hablado, sabíamos cuánto nos iban a pagar, sabíamos en qué colegio. Y llegamos al colegio, estaba todavía en la Plaza Río de Janeiro, en ese edificio que después fue escuela de bibliotecarios y no sé otras cosas. No sé ahora qué destino tiene. Pero muy incómodo. No teníamos un cubículo. No, no encontramos nada más. Nos abrió el señor que se encargaba de todo, de dar café, de limpiar, de todo. Y nos abrió y me dijo, bueno, nos voy a llevar a un salón para que se sienten ustedes. Era un salón de clase. Cogimos dos mesas de paleta de estudiantes y allí nos pusimos cerca de la ventana porque hacía mucho frío. Pero tardamos toda una quincena sin ver a nadie más que a Susana Uribe, que era graduada del colegio, que la hicieron bibliotecaria, que había sido mi maestra de la secundaria, gracias a Dios que sustituyó a don Alvalia Guzmán. Y yo la conocí entonces, ella me conocía siempre, desde mucho tiempo, pero era la única persona, ella, una secretaria y uno de los archivistas que duró muchos años en el colegio. Eran las únicas gentes que veíamos, ¿no? No sabíamos qué pasaba. Nosotros íbamos en la mañana y nadie aparecía. Parecía que trabajaba la mayor parte del seminario. Estaban en la Secretaría de Hacienda, en el archivo de Hacienda, del cual era director Boisés González Navarro. Entonces podíamos, gracias a eso, podíamos traer las revistas y los libros al Colegio de México. Nos lo traían ahí al colegio, entonces era muy cómodo tener eso. Pero de todas maneras nosotros nos sentíamos en el aire hasta que el día 15 de noviembre llegó Luis González y dijo, ¿qué tal si vamos a cobrar? Y nos tomamos un cafecito. Entonces los dos vivos así como finalmente volvimos a la vida, ¿no? A la normalidad de alguien que nos hablara. Pero era totalmente todo diferente. El colegio funcionaba más bien en la tarde, porque mucha gente trabajaba en otras cosas, entonces trabajaban en la tarde. Y la mayor parte estaban en el Banco de México, en la Biblioteca del Banco, en las oficinas de Don Daniel, en la Torre Latinoamericana. Y pues nosotros sí conocíamos hasta que nos enteramos que en 61 se iba a inaugurar el nuevo colegio, el primer chiquito, que era propiedad ya del colegio, no rentado. Pero nosotros no sabíamos qué pasaba, entonces estábamos ahí, bueno, es que estaba preparándose el traslado y por eso estaba ya cuando se pasó al nuevo colegio chiquito, que para nosotros era un lujo porque tenía la biblioteca ahí a la entrada y teníamos un cubículo, que por cierto disfrutamos más, poco más de un semestre porque empezaron a llegar los profesores que tenían, que iban a trabajar en la historia, en el Centro de Estudios Internacionales con ayuda de la UNESCO, de la Rockefeller, de no sé cuántas cosas. Entonces nos mandaron pues a lo que decíamos la pastelería, porque era una pastelería que había, que entonces era un, estaba horrible, porque era pastelería, si es que hacían pasteles y cosas por el estilo. Entonces tuve que regarla y nos pusieron unas divisiones provisionales de cartón, realmente. estábamos, y un señor que estaba allí, que le decían, ¿aquí venden juguetes? No, aquí hay profesores de medio tiempo, profesores de tiempo completo y profesores invitados. Pero mire, para mejor, pues suba usted al primer piso y pregúntale al señor, este, el señor Muro. Era, era totalmente un pobre hombre que, Manrique siempre le estaba, este, corrigiendo. No seas eso, este, Donifaz, pero ¿qué quiere usted si yo apenas estoy yendo a la, terminando la, la, la primaria? Pero era muy listo. Empezó, tomó clases de inglés y aprendió más que los estudiantes y que los profesores que se inscribieron en el S, se encargaron hasta de, finalmente, deshacerse de él. Pero ese era el colegio que yo conocí. Historia Mexicana, pues estaba en manos de, de un, de un grupo y el director, este, en Durco, sin créditos. Ni siquiera pensemos como, como directores, como secretarios, como nada. No existíamos. Y no, no, no nos pagaban nada de, de, de nada. Es decir, no nos daban crédito por nada. De todas maneras, fue interesante que yo percibiera no solo el anuncio que hizo Don Daniel, que era muy peculiar. Yo estaba en la Facultad de Filosofía en 51 y salíamos entre, entre siete y, siete y cuarto para las ocho, algo así. Íbamos a la esquina a tomar un, un tranvía que todos los profesores de la facultad llegaban en tranvía hasta, hasta Martínez del Río que iba con Polaina y todo, que se bajaba desde, el único que tenía coche deportivo, por cierto, era Don Edmundo Gorman y un profesor de ciencias políticas llegaba en una motocicleta. Todos los demás bajábamos del, y en las esquinas había unos, unos carteles, unas corteles así, donde anunciaban los toros y el cine, los, el teatro y varias cosas, sobre todo partidos políticos. Y pues uno se quedaba allí, iba voceando, leíamos una y otra vez lo mismo, pero un día le digo a mi, a mi amiga Elena Anánez, que siempre esperábamos ahí el, el, el mismo, el tren para después tomar alguna cosa para llegar a nuestras casas. Le dije, mira, mira, están anunciando una revista. Dijo, sí, pero es de historia mexicana y nosotros somos de historia universal. Bueno, a mí me interesó de todas maneras eso de que hubiera una revista de historia anunciada allí entre las novedades de, 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 de esos, de esos papeles que pegaban cada semana con, en grudo. A mí me parece que era, eso demostraba que don Daniel buscaba las maneras de, de darle publicidad a como diera lugar a su revista. Me tocó eso y empecé, mi, 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 le encargué a mi papá que me comprara la revista, que me dieron, me, me consiguiera un número de, de la revista y me interesó. Eran, eran articulitos muy, no tienen nada que ver con la nueva revista. Estaba, a mi papá lo que le impresionó fue el, 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 el grupo de distinguidos, este, intelectuales que presidía la revista. Pero a mí me interesó unos nombres rarísimos de los artículos, sobre todo de don Daniel. Y la empecé a leer con cierto interés porque aquello de que iba a haber, este, historiadores de provincia y de, y también extranjeros y todo, me pareció noteredoso, sobre todo porque yo estaba, no quería saber nada de historia mexicana. Ya estaba yo harta del, me habían envenenado la, la historia de México con, con sus discursos ahí indigenistas o hispanistas o, o sea, a favor de alguien y siempre había malos y buenos y me chocaba. Entonces, me fue chistoso porque empecé a verlo y me pareció interesante así como que, decían cosas que no, no, no estaban peleándose con la historia, sino estaban hablando de alguna cosa que habían, este, visto de alguna manera. Y me, bueno, me abrió el campo de, de completar mi formación inter, que yo creo que fue muy buen principio, el, el estudiar historia universal, porque al fin y al cabo empecé desde el principio a ver la historia de México dentro del contexto en el que siempre ha sido importante. Eso es, esto es lo que, lo que me, 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 me hizo el favor hacer eso, esa historia universal, que por cierto yo, me ha servido para muchas cosas. Pero la, la, la verdad es que me interesó, empecé a interesarme en los temas mexicanos, aunque la verdad era, ya vuelta a la historiografía mexicana fue, después de regresar, después de regresar, después de regresar, de estudiar historia de Estados Unidos en Harvard, porque entonces me imperezó, y dije, bueno, pero por qué, si nosotros éramos tan importantes en, en el siglo XVIII, cuando estos se independizaron tres, eran, eran allí unas trece colonias, ahí cayéndose del Atlántico, y, 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 50 años después nos quitaban la mitad del territorio. Bueno, es, allí empezó mi, mi, mis, mis intereses en el, en el, la historia mexicana, sobre todo en ese periodo, que se ha vuelto una obsesión en mi vida. Pero, pero, bueno, la verdad es que no tenía que ver, no teníamos los, los que, encargados de la historia, por ahí, este, yo dije que, como castigo, porque, no sé por qué, don Daniel se había retirado cuando yo regresé de Harvard, y, pues, don Silvio no pensó que no, no le convenía completar la, 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 el, el conflicto con, con, con la, la, compromiso con la Rockefeller, de que yo diera por lo menos dos años de clase, de clase en el Colegio de México, ese era el compromiso. Y doña María, María de Carmen Velázquez, que era su alumna, y era la directora de historia, pues, estaban de acuerdo en que, no sé, no se cumpliera. Pero la, yo le dije, bueno, pues, ustedes, díganle, yo me regreso a la UNAM, o sea, la UNAM, este, yo tenía mi, 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 mi espacio, y seguramente conseguía yo, este, el tiempo completo, si ya me dedicaba a eso. Pero, pues, no la Rockefeller, aquí está la firma de don Daniel, el compromiso se cumple o se cumple. Y, pues, ya, dos años después que, que nombraron a don Silvio Zavala, embajador, entró Víctor Urquidi, y, pues, ya se despejó la cosa, ya lo vio con, con otros ojos, y ya me quedé tranquila, este, no sé, siempre las cosas. Pero, entonces, era como un castigo, fue un castigo, así, al que trabajé. Sobre todo porque era para, estaban preparando los 25 años de historia mexicana, el tomote ese que apareció, que yo fui la que recogió todo el, el, los, todos los artículos los reuní yo. Estaba lista la ESA, pero, entonces, se dieron cuenta que me gustaba hacer historia mexicana. Y, entonces, nombraron a Jorge Alberto Manrique, este, director de la Academia. Y él publicó los, 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 dos tomos todavía de 64, 65, creo. Y los, y los 25 años de historia mexicana, ni siquiera me dio crédito por no haber conseguido el material. Pero, bueno, era mi amigote, no importó mucho. Pero, este, fue, era, entonces, no, no teníamos ni, ni reconocimiento. Pero, tampoco, este, teníamos ni secretaria, ni, ni, ni lugar especial, ni nada. Este, no teníamos un, un diccionario, no teníamos nada de, de la historia mexicana que después vino a irse, este, enderezándose esa cosa más, más, este, organizada. Teníamos que ir, nosotros, a llevar el material a la editorial cultura, que, por cierto, yo no me acuerdo a dónde era. Pero, tanto, todos los, todos los, los primeros, todos fuimos allá, y íbamos a recoger las planes, y las íbamos a dejar, este, después llegábamos las, las galeras y las planes, las, todo, todo tenía que ser, este, la persona. Entonces, sí, era un poco engorroso. A mí no me importaba, pero, pero, Bernardo, en eso fue muy, este, llegó cuando, los, los 100 años, o los 200 años, las 200, el número 200, este, sí, él, él llevó su máquina de, de escribir aquella que hacía tanto ruido. Y dijo, con esto hice yo historia mexicana todo el tiempo. Y realmente, era, eso sí extraño a Bernardo que no esté aquí, porque él hizo un trabajo muy minucioso. Se dedicó en cuerpo y alma a la revista. Después creo que ya se, se, no, ya no le gustó tanto, porque no, se retrasó su, su, la publicación de su, de su tesis, la revisión, este, pero, pero yo creo que disfrutó, y hizo un trabajo increíble. Me acuerdo un artículo de una, de una, pues, bastante famosa, este, profesora sobre la historia, algo que había hecho sobre la, sobre su vida, sobre todo del siglo XIX, historia de las revistas y cosas por el estilo. Y estaba tan desordenado que lo, se fue por todo el pasillo de historia mexicana poniendo en orden y pegándolo con eso. Y luego lo mandó a pasar, a pasar en ti. Eso, eso me hubiera gustado. Entonces no había celulares, porque si no, se hubiera valido la pena sacarle una foto. Incluso también he buscado maneras, si alguien guardó esa, esa copia de esos carteles que aparecían en ese, debe haber algún lugar donde, donde hay un, no sé, a lo mejor no. Porque no se, no sé, no sé, a veces en, en, no se les ocurre a las gentes que todo eso es una, una esforza. La, 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 el Colegio de México no ha sido cuidadoso con las fotos de, de, de sus primeros años. Después ya, ya no, ya hubo un, un, este, un fotógrafo de la institución y todo, porque cuando nos dimos cuenta que no había casi nada. Esa foto de donde estamos, los seis o siete que estábamos entonces en el colegio. Es, 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 por eso es, es sobre sorprendente, porque existe. Y algunos, algunos, hay cosas, este, personales que han guardado los estudiantes, por ejemplo, Andrés con, con Bernardo García y yo, esa, de, en unos exámenes profesionales sacaron fotos. Eh, el único que sí se hizo cuando se recibió de doctorado, Elias Trabur se trajo, hizo un video, lo hicieron en su, esa, pero realmente no, no tuvimos ese cuidado. Creo que eso fue, me permite tener idea, ya cuando los diez años de historia mexicana, yo estuve en el coctel que se celebró, con un coctel que, que sirvió Mayita, que era entonces la famosa Mayita, que le invitaban a todas las cosas importantes, con invitados internacionales, los representantes de la Rockefeller, de la Ford, de no sé cuántos lugares, este, con tequila para los extranjeros y whisky para los mexicanos, decía don Daniel. Fue una cosa muy emotiva, la, la presentación muy sencilla, don Daniel hizo, habló, y al final, mandó ya, para decirles, ya se vayan, ya se, de siete a diez, entonces a las, a los cinco, para las siete, empezó a pagar y a prenderles, están diciendo, ya váyanse, ¿no? La gente estaba muy contenta, pero dijo, bueno, vamos a hacer un último fin, señores, por el Colegio de México, por el Colegio de México, y por el Colegio de México, y se le, se le quebró la voz. Entonces, me di cuenta, hasta de qué punto era tan especial el Colegio de México, y historia mexicana para don Daniel. Entonces, eso, eso me ha de, me ha de hecho ver todos los, los, los avances que tuvo, los cambios que introdujeron, por ejemplo, Clara Lida, y Solange cambió también las cosas, y luego ya, cada, cada, cada director le dio una cierta, 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 este, dimensión, y, pero lo que más me impresiona, como profesora, que he sido de, tanto de los doctorandos del colegio, como, como de, de la Facultad de Filosofía, porque fui muchos años profesora de, también en filosofía, es la, el papel tan importante que tuvo historia mexicana para, fomentar la, 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 este, la docencia. Creo que todos hemos utilizado muchísimos artículos de historia mexicana, y yo lo vi que muchos de mis colegas y muchos de mis estudiantes, ellos mismos encontraban material, este, pertinente para sus tesis, y luego, también la, la participación de historiadores, pues, muchos, muy destacados, Hamnet, este, Carl Hale, en fin, a todas, Staley Ross, todas esas cientes que, que, que eran importantes. Entonces, historia mexicana y el colegio recibían, entonces, al, 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 al café de don Daniela, de repente, nos llevaba a sus invitados especiales, por ejemplo, Tallenbaum, lo conocí, así, en el SCATS, los conocí en un, en un café de don Daniela, así, los, era, 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 era importante, para mí, fuera, abrir las, 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 la, la, la percepción de la historia general de diversas maneras. Creo que, creo que la historia mexicana ha jugado un papel muy importante, tanto en este, la, la docencia, como en la formación, en la profesionalización de la historia en México. Así es que, pues, son mis recuerdos de todo este año, y me siento muy orgullosa del tomote que resultó el, el tomo ese, pero sí, creo que el, la mejor, el mejor recuento de, de historia mexicana es la pasión del nido, que además es muy divertido. No, no dejé de, 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 no dejo de reírme de los, las puntadas de Luis González, este, que realmente tenía, tenía cosas tan chistosas como decir que los frailes, los frailes, católicos, eh, católicos, eh, bautizaban con manguera. Era, era terrible, pero bueno, a veces se le pasaba la mano. Pero, creo que, que estoy muy orgullosa con historia mexicana, y que, también estoy muy orgullosa de que cada profesor, eh, cargado, le ha dado un tono diferente, y que creo que es un, hay, una importante, un importante logro, que lleguemos a este número, y que sea, este, este, tan completo, de darnos un panorama de la historiografía mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Vázquez. Vamos a, a darle la palabra ahora a la doctora Clara Lida. No sé si nos ayudan allí con la conexión. ¿Sí, me oyen? ¿Me oyen? Adelante, sí. Adelante, Clara. Gracias. Mil gracias, Rafael. Mil gracias, Pablo. Qué gusto estar aquí con colegas queridos, con todo el centro, y conmemorando estos 70 años de historia mexicana. Yo, realmente, después de escuchar a Joséfina Vázquez, tengo muy poco que decir. Es evidente que, eh, mi periodo como directora fue muy breve, en realidad fueron solo dos años y medio, y fueron dos años y medio, eh, también, eh, un poco raros, porque yo, eh, no soy, ni he sido mexicanista, especialmente. Entonces, eh, coordinar una revista de historia mexicana era en realidad algo que no correspondía exactamente a mi perfil, aunque, eh, desde luego, tampoco era tan ajena a la historiografía de México, ni a la historia de México. En realidad, fue un periodo coyuntural, con el cambio de la dirección, a, a fines, eh, en mil novecientos ocho, a fines del ochenta y ocho, comienzos de noventa y nueve, con Alicia Hernández, quien me pidió que me hiciera cargo de la revista, con la idea esencialmente proveniente de Alicia, de que, eh, se abriera un poco más la revista, y que, eh, se abriera un poco más la revista, a temas comparativos, temas latinoamericanistas, y temas que permitieran una, eh, reflexión más dentro de los ámbitos internacionales. Es cierto que antes no había habido, y siguió desde el comienzo, siempre hubo historiadores de otros países dedicados a la historiografía mexicana, pero había poco el intento de insertar esa historiografía dentro de un marco, eh, geográfico, historiográfico, y comparativo más amplio. Eh, en cierto sentido, eso fue un poco, un poco, esa fue la labor que me tocó, con sus altibajos y sus, eh, eh, dificultades, eh, porque se trataba también de cambiar ciertas tradiciones en la publicación, así como también de instituir ciertos mecanismos de evaluación que apenas comenzaban a perfilarse en México de una manera, tal vez, eh, incentivada por la creación del Sistema Nacional de Investigadores. Es decir, que las evaluaciones de académicas correspondieran menos a grupos internos de las instituciones, sino a grupos que, eh, fueran más exogámicos, externos, y menos, eh, vinculados con la vida interna de un proyecto. En ese sentido, eh, comenzó más activamente, eh, la idea de tener, eh, un consejo editorial internacional compuesto por especialistas de distintos países. Eh, de mi, de mi labor, solo puedo decir, puedo decir poco. Tuve, tuve, eh, la suerte, eh, la suerte, digámoslo así, de que, eh, me tocara, eh, festejar los ochenta años de Silvio Zavala. Y para eso, Historia Mexicana, eh, convocó a historiadores y exalumnos y colegas de Don Silvio a un número de homenaje que acabó transformándose en dos números de la revista, dada la, eh, dada la cantidad de colaboraciones que se recibieron. Eso permitió arrancar con mucha fuerza, ir creando, eh, también, una, eh, lo que podríamos llamar un, un, una reserva de artículos para números siguientes, cosa que no había sucedido demasiado antes, ya que cuando me llegó a mí las revistas, llegó prácticamente sin nada que publicar. En eso, lo de Don Silvio fue, los ochenta años de Don Silvio fueron proverbiales. Eh, también ayudó mucho este cambio hacia mayor internacionalización, mayor, una idea mayor de la, de la, de los aspectos comparativos y, y de insertar la historiografía mexicana en ámbitos más amplios. El hecho de que en el propio centro se estuviera renovando la planta docente con nuevos colegas, el profesor Marichal, el profesor Carmaniani, la profesora Alberro, la profesora Pilar Gonzalvo, Sempa D'Azadurian, que se trasladó del centro de estudios económicos al centro de estudios históricos. En fin, el propio, un joven, un joven colega, el único de todos estos egresados que, del, el único que había sido egresado del colegio, pero que siendo ecuatoriano también tenía una visión bastante continental, Manuel Miño. De modo que el, el espectro del centro también se iba abriendo y la revista lo iba haciendo paralelamente. Eh, uno de mis deseos fue siempre abrir en la revista algo que veía yo en las revistas internacionales una sección de debates, de debates historiográficos, con una propuesta de un investigador y la discusión de otros, por otros colegas. Lo hicimos una vez con mi gran amigo, ex director de la revista, lamento que hoy no nos acompaña, Enrique Florescano, quien, con un texto sobre el mito prehispánico, permitió que se abriera una discusión interesante en la cual participaron historiadores y etnohistoriadores importantes. Pero no prosperó mucho la idea del debate, es una idea que que, ojalá alguna vez se retome, porque creo que es importante para la historiografía de cualquier país, abrir esos debates historiográficos y permitir que se aireen más los puntos de vista, las discusiones, los desencuentros y los encuentros intelectuales. Fuera de esto, en realidad, mi propósito fue dejar la revista cuando ésta cumplía ya 40 años de vida. Creo que fue el número, pues no sé, el número de 1991, no recuerdo ahora qué número fue ese, el último que yo publiqué, creo que era el 161, y para mí fue realmente un gusto poder dejar la revista en manos de una querida y respetada colega como Josefina Vásquez. De modo que yo he titulado mi presentación en este número de los 70 años como recuerdos plurales de una breve dirección, en realidad debería haber dicho brevísima dirección, que me permitió profundizar más en el mundo de la historiografía mexicana y al mismo tiempo dejar si acaso un granito de arena para que la revista siguiera adelante. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora Lida. Vamos a dar la palabra ahora a la doctora Solán Chalberro. Gracias. Gracias por la invitación. Me conmueve mucho todo lo que oigo aquí. Yo no tengo con la revista las mismas relaciones que ustedes, porque tengo la impresión de no haber salido todavía a pesar de mis nueve años de dirección, ya que tuve este honor de dirigir la revista. La impresión que tengo, y me puedo equivocar obviamente, es que sí que yo interviniera en absoluto, pero nada más por el paso del tiempo, por la evolución de la historiografía, hubo muchos cambios. No solamente otros colegas lo mencionaron, temas nuevos, comparaciones, relaciones con el resto del mundo, me parece que fue muy importante. Y esto lo atribuyo, y posiblemente me equivoco también, al hecho de los aparatos que tenemos, toda la infraestructura que nos rodea. Actualmente, si no me equivoco, la historia americana llega a un millón de lectores, con dos en Afganistán. Cuando mi compañero y amigo me dijo, esto no lo podía creer, ¿qué pasó? ¿Desde qué empezó? ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue la adolescencia y luego esta proyección mundial? Hay algo que me supera mucho. Yo soy incapaz de explicarlo, y no sé si ustedes, algunos de ustedes lo pueden explicar, porque es realmente increíble pensar que una revista que empezó con historia mexicana, poco a poco, con una especie de avance también que se debe en parte con nuestros alumnos. Muchos de nuestros alumnos provienen de otros países de América Latina e incluso de Europa. Entonces, poco a poco, sí que nos dieron cuenta, se abrió el abanico de temas y de maneras de enfrentar esos temas. Mucho más comparativo, una sensibilidad que hace 40 años, 30 años no existían hacia, por ejemplo, temas como la religiosidad, los ladrones, las prostitutas, los niños, etc. Son temas nuevos. Y actualmente están surgiendo cada vez más temas novedosos. Entonces, durante mis nueve años no me di cuenta, la verdad, de esto. No, porque la rutina diaria, leer los trabajos que llegaban, yo preciso, no leía todo, porque yo me siento incapaz de juzgar un trabajo sobre tecnología. No, yo leía exclusivamente lo que se refería al periodo que conozco un poco, el Virgen Mael. Y lo demás lo mandaban, como seguimos esta muy sana costumbre, a dos lectores que dieran su opinión para saber si se podían publicar, dos sí, o sí, o sí y no, y un tercero decidía. Y me parece muy sano esto. Y que yo sepa, nunca fallamos a esta regla, que es muy importante. Entonces, es muy difícil, porque todavía está muy cercano a mí, y veo el desarrollo actual de historia mexicana. Ya no es únicamente historia mexicana. México ya está insertado en el mundo entero actualmente. Al rato vamos a tener artículos sobre la relación con África del Sur o Tibet, porque realmente el mundo se amplió tremendamente últimamente. Es lo que yo siento y veo con gusto que el último número refleja esta evolución que creo y espero nunca se terminara. Yo creo que no tengo más que decir. Para mí fue un honor y un gusto, un placer, sobre todo que siempre tuve el apoyo increíble de Beatriz Morán, que en muchos casos me impedía meter la pata, me aconsejaba y me ayudaba, porque yo en todas esas cosas no sabía nada de esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alberro. Vamos a escuchar ahora al doctor Oscar Mazín. Pues muchas gracias, Rafa. Estoy encantado de, la verdad es que estoy encantado de estar aquí, escuchando a toda mi familia Historia Mexicana, porque eso es lo que son. Y yo sí tengo que decir que cuando yo pienso en el Colegio de México, casa que quiero entrañablemente, siempre pienso en Historia Mexicana y para mí el colegio empieza en Historia Mexicana. De manera que, pues estoy, estamos de plácemes, de fiesta, por estos 70 años muy, muy bien ganados de tradición, de una tradición, pues que no ha tenido interrupciones y que siempre ha estado funcionando esta revista como una verdadera columna, una torre, una atalaya, digo yo, en el artículo que me tocó escribir, para la profesionalización de los estudios históricos en nuestro país. De manera que yo quisiera, a mí me tocó ser director de Historia Mexicana durante 12 años. Tengo muchísimas cosas que contar, pero no los voy a abrumar con demasiados recuerdos. Lo que sí tendría que decir primero es que recibí la revista de quien me ha precedido en el uso de la palabra, de mi querida Solange Alverón. Ella me aleccionó muchísimo y luego resulta que a lo largo de los 12 años que me tocó estar en la dirección de la revista, la revista ni yo habríamos sido los mismos sin efectivamente nuestra Betty Morán. Mi nena, que siempre le dije así, y la verdad, siempre efectivamente que uno sentía cierta inseguridad o que, ay, voy a meter la pata o lo que sea, Betty estaba allí con una enorme experiencia. Betty es el alma de la revista, de manera que, pues, estas palabras son de homenaje a ella. Por otro lado, quiero destacar que durante mi gestión de la revista, el Colegio de México, gracias a los buenos oficios y cuidados de mi colega y amigo Jean-François Prudhomme, quien estaba en ese momento en la Coordinación General Académica del Colegio, tuvo la magnífica idea de echar a andar un grupo colegiado de directores de las siete, ahora son ocho, pero en fin, eran siete revistas, y era muy agradable reunirnos con los demás directores, intercambiar las experiencias, porque en ese momento, claro, las tecnologías, como decía Solange, pues, estaban pidiendo una mayor visibilidad, no solamente de nuestra revista, sino de las revistas del colegio, de las revistas de nuestra casa, de manera que, y discutir nuestros problemas, nuestras expectativas, con y ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y su patrón de revistas de excelencia, etcétera, y llegar a cada vez más índices internacionales, extranjeros, nacionales, etcétera, pues, fue otro de los retos importantes para la historia mexicana. Pues, terminaría yo señalando algo que me ha llamado muy poderosamente la atención desde el punto de vista de la historiografía en sí misma, a la hora de que he revisado y leído con enorme gusto los artículos, por lo menos que van del de Pablo Escalante, sobre el México indígena, a el de Gabriel Torres, del siglo XVIII, corroboro una serie de cuestiones que son realmente como tendencias, y yo quisiera, pues, rápidamente señalarlas. Me parece que, primero, en historia mexicana no hay una división tan tajante entre las distintas etapas, entre las distintas épocas. El trabajo de Pablo Escalante muestra una enorme reciprocidad de diálogos interactuantes entre el prehispánico y el siglo XVI, el siglo de la conquista. Luego, otra cuestión, y lo mismo hace el artículo de Rodrigo Martínez y los que hemos escrito, Gabriel Torres y yo. Por otro lado, también corroboro en esta época tan larga, pues, de historia, época histórica de historia mexicana, que hay una serie de periodos en que la revista se señala por un auge, por una época de auge que va más o menos desde la fundación, año 1951, grosso modo hasta, pues, 1966, 67, más o menos las primeras dos décadas, en que hay una interdisciplinariedad. Concurren no solamente historiadores, concurren filólogos, concurren historiadores de arte, literatos, y esa interdisciplinariedad a mí me parece muy rica, y tendríamos que, yo creo que lo estamos haciendo, insistir en esta interdisciplinariedad. Otra cuestión de la primera época de auge me parece que tiene que ver con la pluma de los escritores. La mayoría de las plumas que escriben en estas primeras décadas son señores escritores, y es realmente una delicia leer, por ejemplo, un artículo de un filósofo de la historia como José Gauss sobre el sueño del sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. Es realmente una pieza literaria, y yo sí querría que, ya que señaló desde luego doña Josefina Vázquez, la doctora Vázquez, la importancia de la parte docente de la revista, creo que a nuestros estudiantes tendríamos que cada vez más infundirles el sentido de la escritura. La escritura me parece que es fundamental. La historia, por más métodos y teorías que pueda seguir habiendo, es ante todo y seguirá siendo un género literario, desde los griegos del siglo V antes de Cristo. Y eso tendríamos que rescatarlo. Me parece que después vienen décadas en donde hay giros socioeconómicos, exuberante aparición de grandes temáticas, la historia urbana, la historia de la educación, la historia regional, y se atisba desde luego también una importante llamada a ir más allá de los límites de Nueva España. De tal manera que ya para el siglo, los albores del siglo XXI, desde finales de los 90, se advierte un interés post-nacional. Hay temas vertebradores en la revista y, sobre todo, un gusto por la historia cultural. Me parece que ese es uno de los grandes temas que sí se adivina en la última etapa en la que estamos actualmente viviendo. Va cayendo poco a poco en desuso la perspectiva estrictamente o exclusivamente nacional que la doctora Vázquez tuvo tanta razón en señalar y en subrayar durante su alocución. De manera que, bueno, pues, este para mí es uno de los momentos más importantes. Hace rato comentábamos antes de iniciar esta ceremonia, nos acordábamos de Bernardo García Martínez en el número, en la ceremonia del número 200 de Historia Mexicana, al que también aludió la doctora Vázquez, y en el que no solamente trajo la máquina de escribir, sino que había conservado una serie de galeras de la revista en un rollo y entonces la sacó así como si fuera un códice prehispánico. Fue una cosa muy bonita, muy festiva y desde luego también, pues, viva mi Colegio de México, viva Historia Mexicana y vivan nuestros ex directores que ya no están con nosotros, pero que están en nuestro corazón. Muchas gracias. Vivan, vivan. Muchas gracias, Oscar. Pablo, ya que le dice, por favor. Bueno, aquí estamos 70 años después de que un puñado de académicos, seis, para ser más precisos, Arturo Arnaiz y Frank, Alfonso Caso, Wilberto Jiménez Moreno, Agustín Llanes, Silvio Zavala y el liderazgo de Daniel Cosío Villegas, no todos historiadores, se lanzaron a la aventura de hacer y publicar una revista. En el número uno de la revista, julio de 1951, escribió Daniel Cosío Villegas, son palabras de él, es notable la falta de una revista académica seria, estable, sin prejuicios o banderías, subrayo prejuicios, porque voy a volver sobre ellos, que acogiera, dice don Daniel, los trabajos sobre historia mexicana de mexicanos y extranjeros. Aquel primer número tuvo 163 páginas, reunió cinco artículos, tres testimonios, dos críticas y una crónica. 70 años más tarde, presentamos el número 281, 25 artículos, cuatro testimonios, casi 600 páginas dedicadas a revisar lo que se escribió en 70 años. Esta no es la primera revisión, pero sin duda, sin la menor duda, es la revisión más exhaustiva de lo que se ha publicado en historia mexicana, y eso no quiere decir de que aquí estén todos los temas, todos los asuntos y todos los momentos, pero yo diría que están buena parte de estos asuntos. Decía Rafael hace un momento de que hubo otros momentos, otros periodos, otros números dedicados a revisar no historia mexicana, o no solo historia mexicana, sino la historiografía mexicana. Quizás el primero es el de el cumpleaños 15 de la revista, 1966. Luis Alberto Manrique coordinó un primer número dedicado a la historiografía mexicana y como parte de ella, historia mexicana. En el 71, a los 20 años de historia mexicana, Enrique Florescano hace alusión, Enrique, a esto, en el texto que nos envió, hay otro número dedicado a historiografía mexicana. 25 años de la revista, 1976, José Fina, siente en el banquillo, porque así se llama el número, José, historia mexicana en el banquillo, como primera aproximación a la revista, y en 1991, Manuel Niño, a los 40 años de la revista, realiza la primera aproximación historiográfica a lo publicado en la historia mexicana en 20 años, entre 1971 y 1990. 30 años más tarde, hoy, estamos presentando este volumen de casi 600 páginas. José Fina cuenta, nos acaba de contar, pero también está en su texto, de que cuando ella salía de la facultad en el centro de la ciudad, en julio del 51, se encontró con un afiche anunciando historia mexicana. Hoy por la mañana ingresé a la página web de la revista y advierto que en los últimos cuatro años historia mexicana ha recibido casi dos millones de visitas y se han realizado tres millones de descargas de documentos. entiendo, por supuesto, que México, de México, viene la enorme mayoría de esas visitas y de esas descargas. También entiendo que el segundo país que nos visita es Estados Unidos. No cabe para mí ninguna duda de que en Europa los principales visitantes sean los portugueses y los españoles y en América Latina los argentinos y los brasileños. Pero, sinceramente, no puedo entender por qué nos visitan más finlandeses que franceses. Y mucho menos puedo entender por qué son más los tailandeses que los chinos y mucho menos que sean más los originarios de la India que los de Rusia. En fin, estos son los pocos datos obtenidos de nuestra página electrónica que muestra, como decía Solange, la sideral distancia entre el cartel que vio Josefina, tuvo la fortuna de haber pegado en una parada de tranvía y lo que hoy está sucediendo. Yo les confieso que no pocas veces me he preguntado ¿Qué diría don Daniel de estas cifras frente a la dispersión geográfica de lo que se inició como una muy modesta revista que solo pretendió ser seria, estable, sin prejuicios, sin banderías y abierta a todas las corrientes y métodos del quehacer historia? Son 3.466 colaboraciones, casi, perdón, 4.466 colaboraciones 4.466 colaboraciones, casi 1.500 artículos, más de 1.500 reseñas y críticas de libros. Un elenco de autores que se inicia con los patriarcas, los fundadores de la moderna historiografía mexicana mexicanos y extranjeros, muchos, muchísimos, como decía Josefina, distinguidísimos historiadores, pero también es posible encontrar en las páginas de historia mexicana a los jóvenes historiadores de las actuales generaciones que, como aquellos distinguidos y muy prestigiosos historiadores, iniciaron publicando, como Josefina, en historia mexicana, probablemente primicias o avances de investigación que luego se iban a convertir en libros muy importantes. 4.466 colaboraciones publicadas regularmente cada tres meses a lo largo de 70 años. Recojo las palabras de Clara Lida, porque esta es otra de las hazañas culturales del Colegio de México. Muy pocas revistas en el mundo hispanoamericano pueden tener o se pueden preciar de esta duración y de esta frecuencia. Historia mexicana no dejó de salir en 70 años. 3.466 colaboraciones que recorren la historia de México, desde mucho antes de que fuera México, me refiero al periodo prehispánico, hasta los más recientes artículos de nuestro pasado más cercano, las décadas de 1960 y 70. En mi opinión, este volumen puede ser leído como atravesado por cuatro grandes líneas. Una primera línea, recojo lo que dice Rafael, que son los momentos de nuestra historia, 11 momentos. México indígena, la conquista, los siglos virreinales, etcétera, hasta segunda mitad del siglo XX. Una segunda línea son las perspectivas, los campos disciplinares. En una operación de rastrillaje de 70 años, 13 grandes asuntos. Población, historia económica, historia social, historia subnacional, Estados Unidos, España, migración, etcétera. La tercera línea, los testimonios. En la voz de protagonistas, Josefina Vázquez, Andrés Lira, Clara Lira, Pilar Gonzalvo, y un texto introductorio de una colega egresada del colegio, Alejandra Pita, es sobre los antecedentes de historia mexicana y la experiencia de la revista Historia de América, que funda y dirige Silvio Zavala. Y la cuarta línea en este número es una breve pero contundente numeralia general y una detallada numeralia en la mayoría de los textos aquí reunidos. En cada uno de estos textos, los autores presentan no solo un conteo de artículos, sino también de temas, autores, espacios geográficos, frecuencias de publicación, crítica bibliográfica, etcétera. ¿Faltan temas? Es posible que falten temas. Se nos podrá echar en cara seguramente que falta alguno, pero con lo que mostramos creo que hay suficiente evidencia del peso y la densidad de lo publicado en la historia mexicana y su impacto en la historiografía mexicanista. Claro está que también, y sobre eso quería hablar, es posible advertir ausencias, silencios, en nuestra historiografía. En este sentido, el número puede ser leído como un mapa de lo recorrido, pero también como una hoja de ruta de lo que valdría intentar explorar a futuro. Y sobre esto yo quiero hacer solo tres comentarios, nada más. La apertura de historia mexicana a tendencias, perspectivas, enfoques teóricos y metodológicos. Desde una muy dura y pura historia política institucional en sus años fundacionales, hasta hoy los más contemporáneos enfoques respecto a historia global, perspectivas de género, historia ambiental, historia intelectual, etcétera. Y entre estos dos grandes momentos, el ayer fundacional y el hoy, un enorme, larguísimo recorrido que recoge los temas de la investigación histórica a lo largo de siete décadas. Claro está que la distribución de esos temas no es la misma y de ello da cuenta este número. Más de la mitad de la producción editorial de la revista está ocupada en los siglos coloniales y reinales y en un largo siglo XIX que acaba cuando termina la fase armada de la revolución. Bueno, en un extremo hay un mundo prehispánico con una escasa presencia en la historia mexicana y esto es claro porque la historia mexicana cede ese espacio a otras instituciones, fundamentalmente la UNAM y el INAH, y no hay que olvidar el propio origen de nuestro centro asociado a la Escuela Nacional de Antropología, en donde efectivamente la materia de esa escuela es el mundo prehispánico. Y en el otro extremo del arco temporal, como muestran los textos de Javier García Diego y Ariel Rodríguez Curi, el panorama es más alentador porque se ve una vitalidad en la presencia en las páginas de historia mexicana del siglo XX. Sobre todo a partir de que se nos acabó el XX. Es decir, en las últimas dos décadas de la revista, del año 2000 al año 2020, casi se ha publicado la mitad de todo lo publicado sobre el siglo XX en 70 años. La expansión del siglo XX es muy, muy notable. Yo digo que claramente en los genes de historia mexicana hay dos grandes y dos enormes preocupaciones o caudales. Uno, la historia colonial de la mano y de la escuela de Silvio Zavala y el resto de los profesores fundadores del centro. Y el otro río es el que recorre Ocio Villegas y su equipo con los proyectos colectivos sobre República Restaurada, Porfiriato y posteriormente Revolución. Ahora, en cada uno de esos ríos ha corrido muchísima agua, temas, perspectivas, miradas múltiples con que los historiadores se han acercado a cada uno de estos momentos. Yo, cuando terminé de leer el número, me di cuenta que el número podría leerse como una rayuela cortasiana o cortasiana, porque el lector puede, por ejemplo, revisar, doy un ejemplo, podría dar muchos más, puede cruzar las líneas temporales con los cruces temáticos o las perspectivas. Por ejemplo, se podría revisar el texto sobre Porfiriato que escribe Elisa y se lo puede cruzar, por ejemplo, con los textos de Población de Luisa Boites o de Relaciones Internacionales que hace Ceci Zuleta y Paolo Reguzzi. O se puede leer a Rodrigo Moreno en el texto de Independencia cruzado con las cuestiones indígenas trabajadas por Juan Pedro Viqueira. Entonces, esto es una invitación a una lectura cruzada de la historiografía. Mi segundo comentario tiene que ver que desde su fundación, y esto lo señaló Josefina y lo subrayó Clara, desde su fundación estuvo dedicada a informar sobre documentación histórica y a difundir y promover un diálogo historiográfico. Tenemos una masa de más de 2.000 colaboraciones que reúnen reseñas críticas de libros, reproducción de hallazgos documentales y en su momento la propia historia mexicana fue la madre, por decirlo así, de una herramienta esencial para los historiadores mexicanistas que fue bibliografía mexicana, que luego se separa y luego muere digitalmente a causa del mundo digital, de una muerte digital, esa herramienta. Bien, sobre el mundo de las reseñas y las críticas de libros, no hay en este número un trabajo particular. Es un trabajo que tenía que revisar 1.500 colaboraciones, más de 1.500 colaboraciones, pero sí están incorporadas las reseñas en cada uno de los capítulos. Vuelvo a las palabras de don Daniel Cocio Villegas. En el número uno de la revista, ese número que pasó a la historia, entre otras cosas, porque tuvo en la portada el escudo de la Santa Inquisición. Y la lectura que se hizo de ese escudo no tuvo que ver con el artículo que ilustraba ese escudo, que era un artículo de José Miranda sobre Erasmo en la Nueva España, sino que tuvo que ver con una crítica de don Daniel Cocio Villegas, furiosa, a la historiografía prejuiciada. Por eso esa crítica se llamó Historia y Prejuicio. Se trató de una demoledora crítica a un proyecto editorial encargado de publicar el archivo de Porfirio Díaz. Y la crítica fue tan radical que reparó tanto en cuestiones como él llama íntimas, íntimas de la publicación, la corrección, la tipografía, la formación, la numeración, etc., a cuestiones más fundamentales, que era el sentido de una publicación, de un archivo, de un personaje público por una empresa privada, entendida esto como un negocio, pero sobre todo por la absoluta impericia, por no decir ignorancia, de la persona que fue la responsable del ordenamiento y la publicación de estos volúmenes. Tal fue la bataola que armó esta crítica, que durante los meses de agosto y septiembre de 1951 se publicaron en la prensa diaria respuestas a esa crítica. Finalmente, en el número dos de la revista, en un artículo que se llamó Entrega Inmediata, don Daniel dio respuesta a sus críticos e incluyó en esa respuesta siete anexos, demostrando cómo sus críticos mentían. Yo les recomiendo que lean esto, no tiene desperdicio, está en línea, pero más allá de la anécdota, lo importante es lo siguiente, que es lo que don Daniel señaló en ese primer número, el compromiso con una manera de hacer historia donde el prejuicio se diera o fuera desterrado de la investigación para dar lugar a un proceso de verdadera comprensión de lo ocurrido a partir de investigaciones serias, profesionales y, por supuesto, a partir de una aguda y erudita crítica de fuentes. Es eso, entonces, yo creo, lo que la anécdota nos refiere. El imperativo de historia mexicana a lo largo de 70 años de hacer una historia sin banderías, sin prejuicios, pero abierta a todas las corrientes y propuestas con la única condición de que lo estudiado y afirmado estuviera firmemente fundado. Ese espíritu crítico de la revista Historia Mexicana está en sus páginas y se puede leer en memorables, memorables polémicas. Luis González versus Monsés González Navarro, El Mundo Gorman versus Jor Bodo, Alan Knight versus Eric Mañón, etcétera, etcétera, etcétera. Esa manera de leer y polemizar apasionadamente merecería, como decía Clara, ser revitalizada. Y sobre esto hemos hablado con Rafael, a partir de las nuevas tecnologías, de la nueva plataforma de la revista, encontrar formas para alentar una conversación historiográfica mucho más rica, mucho más abierta, mucho más interesante. El tercer y último comentario tiene que ver con que en esta revista hay tres textos que pasan revista la relación entre esta, lo que aquí se publica con otras realidades. David Jorge escribe sobre España, Rafael sobre América Latina y Mauricio sobre Estados Unidos. Bueno, la relación con España es muy bien leída por David, en una revista que tiene su origen, en una casa de España, que tiene su origen en un exilio, no cabe demasiadas dudas. Las preocupaciones por América Latina están presentes en la revista desde la propia fundación, con los propios fundadores, pero evidentemente lo que nosotros llamaríamos hoy más modernamente una mirada atlántica, se asienta fuertemente en la revista a partir de la presencia de Enrique, Florescano en los 70s, se acrecienta en los 90s con Clara Lida y con Solange y se renueva, digo yo, por completo, a mi manera de ver, a partir de la gestión de Oscar y ahí los dossier temáticos, los centenarios, la coyuntura de los centenarios, en 1810-2010, abrió, abrió, digamos, un caudal de perspectivas peramericanas. Ahora, la deuda, y aquí sí creo que el reclamo de Mauricio tiene razón, es un texto muy, muy crítico frente a la ausencia de Estados Unidos en la revista con un reconocimiento muy importante y por supuesto muy valioso a Josefina, que es la promotora de la presencia de Estados Unidos en el Colegio de México y del trabajo que está haciendo Erika hoy Erika Pani, pero es esto un hoyo que hay que llenar. En la revista Historia Mexicana no hay un solo artículo sobre el mundo chicano. Historias transfronterizas, migraciones, hay una parte, dice Mauricio, y tiene razón, de un Estados Unidos que no se entiende sin México porque antes de ser Estados Unidos era México. Bien, con esto voy terminando pero yo esta desordenada intervención yo quiero terminar agradeciendo porque hablo en nombre del Centro de Estudios Históricos y como exdirector y yo quiero terminar agradeciendo a mucha gente y a alguna gente que por lo general no se le agradece. Historia Mexicana es una empresa cuya ejecución recae sobre un grupo muy pequeño. Son solo en este momento cuatro personas. Son muchos comparado con lo que nos cuenta José Fina y con lo que nos cuenta Claridad. Yo recomiendo lean, entre otras cosas, el testimonio de Clara para que se enteren la lucha que fue conseguir una computadora para la Historia Mexicana. Pero hoy todo esto lo gestionan cuatro personas. Rafael a cargo de la dirección Beatriz a cargo de Historia Mexicana desde hace 30 años tenemos 281 números y más de 100 números pasaron por las manos de Beatriz. Es decir, Beatriz es la encargada de poner en orden el desorden que es bastante el desorden. y de ordenar nuestro bien. Sí, sí. Como parte del desorden dice que es la maestra pero no es cierto, no, es el alma. Como parte del desorden nosotros. Bien, Frida que maneja el mundo digital de la revista, Frida Martínez y una eficientísima secretaria que es Beatriz perdón Gabriela Gabriela Núñez. Bien, este es el equipo ejecutivo los que todos los días están trabajando pero Historia Mexicana aparece reforzada por redes de círculos concéntricos sin los cuales no hay Historia Mexicana. El primer círculo es el Centro de Estudios Históricos y los profesores del Centro de Estudios Históricos haciendo la labor de miembros del consejo interno de la revista. Luego vienen los consejos externos nacionales e internacionales y luego viene la institución Colegio de México la biblioteca servicios de cómputo y por supuesto todo el área de producción editorial. pero todavía nos faltan dos componentes esenciales para tener Historia Mexicana. Un componente son los autores. Tenemos casi cinco mil autores. No se entiende Historia Mexicana sin autores. Historia Mexicana tiene un índice de rechazo muy alto. Historia Mexicana recibe más de 100 artículos al año y solo publica menos de 30. Y publicar en Historia Mexicana es muy difícil. Nosotros sabemos como autores de Historia Mexicana que es difícil publicar en la revista. Pero todavía falta algo esencial para la revista que son los evaluadores. sin evaluadores no hay revista. La Historia Mexicana tiene centenares de evaluadores repartidos en México y en el mundo. Y así como el índice de rechazo de artículos en Historia Mexicana es muy alto yo diría y aquí los colegas y el director y los seis directores no me van a dejar mentir el índice de rechazo de evaluadores es cercano a cero. Es muy difícil que un colega experto al cual nosotros le solicitamos una evaluación nos diga que no. Nos puede decir que no en el plazo que le pedimos. Podemos discutir el plazo de entrega de su evaluación pero no evade la responsabilidad. entonces la calidad de nuestra revista se debe en buena medida a las lecturas que hacen nuestros evaluadores que es un trabajo no siempre reconocido. Y a pesar de ello los colegas trabajan con Historia Mexicana en México y en el extranjero y lo hacen con una enorme seriedad y todos nosotros también como autores sabemos de la calidad y la rigurosidad de los dictámenes que se elaboran en Historia Mexicana. Entonces con esto yo quería terminar y decir de que las nuevas tecnologías Historia Mexicana está inaugurando una nueva plataforma que habilita muchas cosas en el mundo de lo digital en el mundo del video etcétera y son estas cosas que hemos venido conversando con Rafael pero en el medio se nos cruzó la pandemia. Entonces sobre esto seguiremos conversando para ver la manera de revitalizar en la difusión en el diálogo en la polémica Historia Mexicana. y muchas muchas felicitaciones a todos los autores de este libro y libro revista y por supuesto a todos los equipos que lo hicieron posible encabezados esos equipos por Beatriz. Muchas gracias Pablo ha sido una arquitectura muy completa de este número 281 y no solo eso sino una exposición de lo que podríamos llamar la sala de máquinas de la revista Historia Mexicana cuyo centro es nuestra colega Beatriz Morán Oscar Macín la llamó el alma de la revista pero creo que muchas cosas más no podíamos terminar esta presentación sin escucharla a ella que ha llevado tres décadas de trabajo en nuestra publicación adelante Beatriz gracias para mí estar aquí y festejar los 70 años de Historia Mexicana yo quisiera contarles cómo brevemente o cómo crecimos Historia Mexicana y yo en 1989 por invitación de las doctoras Clara Lida y Alicia Hernández entré a trabajar a la revista como ayudante de redacción para mi fortuna desde el primer día de trabajo participé en la hechura casi a mano de Historia Mexicana no voy a repetir lo que sus ex directores han compartido hoy con nosotros sin embargo debo decir que en aquel entonces la revista atravesaba por una situación difícil tenía un retraso considerable en su calendario de publicación y no contaba con materiales de reserva fui testigo de la enorme labor que las doctoras Clara Lida y Dorothy Tank realizaron enviaron invitaciones a investigadores nacionales e internacionales solicitando sobre todo artículos y reseñas ampliaron la cartera de dictaminadores crearon un consejo asesor y lograron aumentar considerablemente el número de suscripciones tengo muy presente la imagen de la doctora Tank con dos enormes catálogos de universidades de Estados Unidos a las que envió invitación y consiguió que casi todas ellas se suscribieran al mismo tiempo estableció un intercambio o canje por medio de la biblioteca con revistas de América Latina Europa y Asia todas ellas interesadas en historia de México en el número 50 perdón 152 ya bajo la dirección de la doctora Lida aparecieron por primera vez en la revista las normas editoriales también se incluyó en el número de octubre diciembre de cada volumen la lista de publicaciones recibidas durante el año y que en su mayoría se reseñaron muchos otros títulos como hasta la fecha pasaron al acervo de la biblioteca Daniel José Villegas al mismo tiempo la doctora Lida coordinó a correctores traductores formadores diseñadores impresores muchos de los que hasta la fecha trabajan con nosotros como es el caso de Carlos Villanueva y su equipo de Latril recuerdo las horas y la cantidad de muestras que Carlos entregó con la tipografía original de historia mexicana no había ni hay una fuente ni siquiera parecida a la hecha a mano no sabemos por quién unido a este mar de tareas llegó la primera computadora destinada a historia mexicana la producción de los números 152 y 153 que conmemoraron los 80 años de vida de don Silvio Zavala fueron en modalidad híbrida es decir la mayoría de los autores se entregaron sus trabajos como se había hecho hasta ese momento en papel solo unos cuantos lo hicieron en papel acompañado por aquellos disquets que se atoraban en la máquina y no funcionaban más por fin teníamos una computadora que Sarita secretaria y alma de la revista y yo compartiríamos pero que ninguna de las dos sabía manejar una vez más la doctora Lida con infinita paciencia nos enseñó a usarla no hace falta decir que Sarita se dio a la tarea de capturar los 30 textos para dichos números y que después de eso dominó para siempre la computadora se dice pronto pero ese primer año y medio de inicio fue muy intenso se puso al día la revista que como dije llevaba más de un año y medio de retraso y conforme las exigencias de los materiales lo requirieron se abrieron y reabrieron secciones como debate crítica de libros testimonios archivos y documentos etcétera en número estas tareas porque me parece que marcan un punto de partida los que posteriormente dirigieron la revista las continuaron y mejoraron pero hay que decirlo historia mexicana en ese momento carecía de todas ellas el número de artículos que desde sus inicios publicó historia mexicana fue de tres o cuatro y así se mantuvo durante años excepto en los monográficos aparecieron además testimonios comentarios y críticas acaloradas sobre las novedades editoriales los textos en aquella época eran más breves se medían por cuartilla hoy se miden por caracteres a partir de 2000 la extensión de los mismos se duplicó y hasta triplicó esto por diversas razones entre ellas el cambio de diseño durante la dirección del doctor Oscar Masín el cambio también del formato de citación las exigencias de Conacyt de publicar mayor número de artículos los números conmemorativos las siete luego doce y finalmente veinte reseñas que desde 2015 bajo la dirección del doctor Pablo Yankelevich aparecen en cada número y claro la cada vez más abundante producción historiográfica a la par de estas colaboraciones como se mencionó Historia Mexicana publicó interesantes números monográficos sobre historia económica historia social historia de la educación historia cultural demografía etcétera las demandas tipográficas de estos números nos permiten ver cómo empiezan a aparecer acompañando los textos cantidades considerables de gráficas y cuadros con nuevos diseños a mí todavía me tocó corregir y ver publicados aquellos cuadros que se llamaban sábanas y que se doblaban y doblaban hasta conseguir el tamaño de la caja con la llegada de los programas para diseño esos formatos se modificaron lo mismo ocurrió con los lenguajes especializados de cada materia con construcciones tomadas de otros idiomas repeticiones de palabras que terminaron convirtiéndose en abreviaturas uso de palabras que hasta ese momento no existían en español y que con el tiempo se han integrado a nosotros historia mexicana sin duda se ha enriquecido con cada uno de sus directores quienes además de continuar la labor y tradición de la revista han hecho aportes importantes durante la dirección de la doctora Vázquez por ejemplo se publicaron números monográficos que todavía hoy son punto de referencia para distintas investigaciones lo mismo podemos decir de algunos artículos que ya son clásicos en 1993 la doctora Alicia Hernández nombró como directora de la revista a la doctora Solange Alverro y a mi redactora a partir de esa fecha me ocupé junto con Solange ya no sólo de la parte de producción sino que también me permitió involucrarme y acercarme a los autores haciéndoles llegar las invitaciones a dictaminar y reseñar y en la organización de números en general pero también de monográficos en ese punto querría mencionar que a lo largo de 10 años me tocó ver cómo Solange introdujo buena parte de su experiencia en el seminario de historia de las mentalidades al coordinar monográficos como rituales cívicos paino los bajos fondos yucatán uno más sobre revolución mexicana etcétera y en todos ellos se incluyeron trabajos de jóvenes investigadores algunos de ellos egresados desde el centro de estudios históricos y que hoy son reconocidos profesores en instituciones de primer nivel fue también durante la dirección de Solange que se ampliaron los consejos internacional nacional y del centro de estudios históricos y una vez más la cartera de dictaminadores y reseñadores creció todavía bajo su dirección historia mexicana celebró sus 50 años con el número 200 y para ello junto con el doctor García Diego invitó a todas las revistas mexicanas de historia a participar en la conmemoración entramos al nuevo siglo y durante la dirección de Oscar Masín y ya con Graciela San Juan como secretaria pues ahorita se había ido a trabajar a presidencia con el doctor Lira historia mexicana conmemoró dos fechas importantes el bicentenario de la independencia de México y el centenario de la revolución mexicana para ello se publicaron dos números como dice la doctora Vázquez rechonchos con colaboraciones de especialistas nacionales y extranjeros también durante la dirección de Oscar historia mexicana dio un paso más y se digitalizó la biblioteca junto con el centro de estudios históricos dio el sí a J-Store y desde entonces el acervo histórico de la revista puede consultarse en línea y si con esto historia mexicana se modernizó a partir de 2015 el futuro nos alcanzó un par de años antes Conacyt había solicitado a las revistas iniciar las gestiones para entrar al mundo digital lo que nos llevó a la plataforma OJS los cambios fueron relevantes el doctor Jankelevich acababa de tomar la dirección de la revista cuando iniciamos la migración a la plataforma de nuevo trabajamos en formato híbrido continuamos haciendo la revista de la misma forma aunque Pablo introdujo entre muchas cosas la publicación electrónica de las reseñas de las novedades editoriales que hoy pueden leerse en línea tres años antes de su aparición en formato impreso hago un paréntesis no sólo la sección de reseñas creció otra de las contribuciones de Pablo fue la introducción de dosiers temáticos estos han contribuido a la difusión actualización y renovación del conocimiento histórico del pasado tanto mexicano como latinoamericano el mundo digital como decía reclamaba además la figura de otro editor al principio historia mexicana contó con ayuda de Lucero San Vicente y un año después y hasta la fecha la editora digital y mucho más es Frida Martínez León el paso al mundo electrónico nos obligó entre otras cosas a hacer una revisión total del acervo histórico ya digitalizado esta enorme labor se la debemos a Frida quien leyó cada una de las colaboraciones les dio una nueva clasificación temática y uniformó criterios creo que sólo Frida y yo podemos presumir de haber leído en su totalidad historia mexicana también y gracias al trabajo de nuestra muy querida y eficiente secretaria Gabriela Núñez hemos podido migrar aunque sea en parte AOJS hoy historia mexicana bajo la dirección del doctor Rafael Rojas continúa trabajando en modalidad híbrida a él y a Pablo les debemos la hechura entre otros del número 281 que hoy presentamos la revisión y repaso historiográfico de este número es y será sin duda un referente de consulta no quiero extenderme más y con esto termino trabajar en historia mexicana me ha dado la oportunidad de crecer profesionalmente de leer conocer y estar en contacto con historiadores nacionales y extranjeros con traductores correctores diseñadores formadores e impresores de los que he aprendido muchísimo también aprendí a valorar el trabajo en equipo la solidaridad y el respeto por la profesión puedo asegurar que historia mexicana y yo después de 30 años juntas contamos con el respeto y el afecto de grandes amigos muchas gracias es un testimonio que habrá que agregar ¿verdad? a la historia desde adentro y a la historia material ¿verdad? de historia mexicana yo yo no sé si si alguien más quiere comentar de la aquí algo algo más antes de cerrar no sé si la doctora Vázquez quiere decir algo más yo soy muy contenta de haber estado aquí y creo que fue una revisión muy completa de los 70 años de historia mexicana y creo que todos estaban muy contentos de la del resultado bueno muchas gracias yo únicamente agradecería otra vez a los integrantes de este de este panel a todas y a cada uno a quienes nos han seguido en la transmisión directa y por las redes sociales y solo me restaría invitarlos a que lean el número 281 de historia mexicana es un número que está íntegramente en línea en una en una versión electrónica de nuestra página que es mucho más hospitalaria más abierta y de fácil acceso para todas y todos gracias 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 ya bravo no 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 no